Estamos trabajando en este tipo de jornadas desde el año 1996, las repetimos cada tres años, y en ellas apostamos a una gran calidad en cuanto a los expositores e invitados extranjeros que traemos, y eso sumado al apoyo de las clínicas ginecológicas de la Facultad de Medicina, las clínicas del Pereira Rosel, el Hospital de Clínicas, el Hospital de las Fuerzas Armadas, generamos mesas en donde se actualizan los temas, los temas digamos que son casi siempre los mismos, pero la actualización es permanente y los colegas que vienen nos traen y nos resumen en una conferencia de 45 minutos lo que poder leer en el día de hoy, que uno se le cae arriba la cantidad de material que hay para leer, ellos nos traen resumido lo último, lo más actual, y esto es para toda la región y para todo el país, es decir, nosotros estamos organizados en la Sociedad de Ginecología del Interior, SOGIU, después hay otra Sociedad de Ginecólogos de Montevideo, y las dos sociedades invitan, auspician y participan a estas jornadas, y por lo tanto viene gente de todo el país que se va con un bagaje de conocimientos actualizados muy bueno y que en tres días lo hacemos en forma intensiva.